Servicio Divino de Palabra, domingo primero de enero de 2023. Apóstol Baso. Mis amados hermanos y hermanas, en primer lugar deseamos a cada una de vuestras almas una cordial bienvenida también aquí bajo el altar del Señor. Un sentir que llevamos de alegría de poder comenzar este año también aquí rodeando el altar. Y especialmente también quisiéramos compartir junto al querido angelista Volotra que me acompaña en esta mañana los cariñosos saludos y deseos de bendición de nuestro apóstol de distrito, de cada uno de los apóstoles y obispos, de los portadores de ministerio y hermanos y hermanas con quienes en estos días también nos hemos reunido. De todos también reciban el corazón para cada uno. Y es, como mencionábamos, un encuentro especial porque podemos comenzar este nuevo año en la casa de nuestro Padre Celestial, hacerlo de esta forma, bajo una transmisión en este caso, pero bajo ese sentir que nos vincula, que hace que, así como lo han interpretado ahora los hermanos en la parte musical, tengamos la necesidad de ser solo del Señor, porque la letra de esta melodía dice solo tuyo quiero ser. Y cuán hermoso que comencemos este año también con esta necesidad de nuestra alma, de ser solos del Señor. Y en este nuevo año, hermanos, que comenzamos, nuestro Padre Celestial tiene la intención de bendecirnos, como lo ha hecho hasta aquí, porque generalmente estas fechas, pensaba, son fechas que nos invitan a reflexionar, a mirar, a hacer algún balance. Y en estos días que dejamos atrás, uno puede pensar en el año que quedó por detrás, y entonces en ese balance que hacemos, seguramente encontramos distintas instancias en nuestra vida. Pero somos conscientes, mis amados hermanos, que cada una de ellas pasó por el trono del Señor, y que en cada una de ellas nos ha acompañado el Señor. Y entonces venimos a este inicio del año, también con una certeza y una convicción firme de vincularnos cada vez más con el Señor, de ser cada vez más uno con el Señor, ser solo del Señor, ser solo del Señor, para que esa experiencia de sentir su ayuda, de sentir su dedicación, pueda ser cada día en este año que comienza. Y mis amados hermanos, para este año que comienza, también tenemos certezas en esa convicción y en ese deseo de ser solo del Señor. Y la certeza que tenemos es que nuestro Padre Celestial continúa con su plan de redención y salvación. Y entonces uno puede pensar, bueno, comenzamos este nuevo año, esta nueva etapa, y ese plan de salvación, ese plan de redención de nuestro Padre Celestial sigue en marcha. El apóstol mayor, recuerdo que hace algunos años atrás, cuando nos tocó transitar quizás los peores meses de pandemia, dijo, se han suspendido, reprogramado muchas cosas, pero hay algunas cosas que no cambian. La agenda para Dios no cambia, el día del Señor no cambia, su plan de redención y salvación no cambia. Él desea librarnos del mal para que podamos vivir eternamente con Él y reinar en ese reino nuevo, en esa gloria. Y esto no cambia, hermanos. Y así comenzamos este año. Qué hermoso es sentir y vivir esta palabra, hermanos, que nos muestra y que nos lleva con una mirada hacia el futuro, hacia lo que está por delante. Que es esa, la meta de nuestra fe. Y entonces esta palabra nos invita a mirar hacia ese futuro. En esta palabra que hemos compartido. Y pensaba, hermanos, esa mirada al futuro en dos aspectos. Porque, por un lado, la meta de nuestra fe es servir y reinar en la nueva creación. Pero, por otro lado, también ese servicio en el milenio de paz, como reyes y sacerdotes del Señor. Entonces podríamos pensar, bueno, esta palabra en este inicio de año nos invita a mirar hacia el futuro. En el que podremos servir y reinar con el Señor. Por un lado, sí, miramos al futuro. Pero, por otro lado, mis amados hermanos, es una palabra que nos invita a mirar a este presente. Porque también el Señor nos ha elegido para servir hoy. En este tiempo. Y entonces uno podría pensar, bueno, en el desarrollo espiritual de nuestra vida de fe, hemos sido elegidos por Dios para servir. Y el apóstol mayor, como cada año, nos regala un lema para este año. Y justamente este año, el lema que nos va a acompañar es servir y reinar con Cristo. Y mis amados hermanos, pensaba y lo compartía con el querido evangelista en sacristía, unos minutitos antes de nuestro encuentro aquí, parecería una contraposición. Porque uno habla del servicio y habla del reinar. Y uno dice, ¿cómo puede ser que alguien que es rey o que reine tenga que servir? Y el apóstol mayor, una y otra vez, vuelve sobre este tema y hace mención a la elección. La elección es una elección a servir. Entonces hemos sido llamados por el Señor a poder servir al Señor y reinar con Él. Y cuán hermoso, hermanos, es cuando también nosotros podemos tomar esta invitación. Entonces uno puede pensar, bueno, en esa decisión, porque indudablemente esa elección de Dios sobre cada una de nuestras almas luego tiene que ser confirmada por nuestra intención, por nuestro deseo de querer servir. Y es hermoso mirar hacia el futuro y mirar esa promesa que está por delante. Leí, hermanos, en el Apocalipsis uno puede encontrar tantas imágenes y tantas miradas sobre ese futuro. En definitiva, un libro que muestra la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal. Y aquello que está prometido para quienes creen en Él y le siguen y permanecen fieles. Y entonces uno puede pensar, bueno, por un lado, serviremos y reinaremos con el Señor en esa nueva creación. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Pensaba en las letras de muchos cantos que solemos entonar, que hacen mención a que no se ha dicho aún la mitad de esa patria que aguarda en el cielo. No conocemos mucho de cómo será ese reino nuevo, pero creemos y allí en ese reino nuevo podremos servir alabando y glorificando a Dios, compartiendo la gloria con Cristo, hermanos. Cuán hermoso que esa alabanza sea una demostración de nuestro ser, de nuestra alma, por la gracia y el amor de Dios que ofrece su salvación. Entonces, por un lado, reinaremos y serviremos en esa nueva creación. Pero nos preparamos también como cristianos nuevo apostólicos para algo previo, porque nuestra fe, mis amados hermanos, es aquella que nos muestra la venida del Señor y en esa venida del Señor la posibilidad de ser arrebatados como primicias para poder cumplir una función, para poder cumplir con un servicio, también allí una tarea, ponerse en marcha, hacer. Y en ese milenio de paz, la tarea será poder anunciar el Evangelio, confesar a Dios, acercar el Evangelio de Cristo, hermanos, a todos los seres humanos, de todos los tiempos. Es algo que uno a veces no entiende, no comprende, que hasta podríamos decir, bueno, pero ¿cómo haremos esto? Seremos imagen de Cristo, hermanos. Personificaremos naturaleza de Cristo, en el amor y en la misericordia de Dios. Una tarea tan maravillosa que tenemos por delante, que entonces nos invita a mirar hacia el futuro en estos dos aspectos. Esa creación nueva para vivir eternamente con Dios, con su Hijo y con todos aquellos que puedan hallar gracia. Y esa tarea previa en ese milenio de paz, en el que podremos servir, llevando también a todos el mensaje del Evangelio, para que todos puedan conocer el Evangelio. Y cuán hermoso, hermanos, es que ya no sólo esta palabra que nos orienta al futuro, o mejor dicho, no sólo esta palabra nos oriente al futuro, sino tal cual el apóstol Mayor lo menciona. En este presente, en este tiempo, también podamos tomar este mensaje. Porque pensé mucho, hermanos, solemos recordar mensajes, lemas, hasta pensaba que se suelen hacer murales, se suelen hacer carteles. Hoy Dios quiere que esta palabra la podamos escribir en nuestro corazón, hermanos. Pero no para repetirla de memoria durante todo el año. Entonces nos sabemos de memoria el lema del año. Servir y reinar con Cristo. Y entonces viene alguien y nos pregunta, y lo sabemos y lo conocemos. No se trata de saberlo, de conocerlo, hermanos. Se trata de poder vivirlo, de poder experimentarlo, de poder hacer también hoy esto parte de nuestra vida. Y entonces servimos hoy, en este tiempo. ¿Y de qué manera servimos en este tiempo? Lo primero, hermanos, para poder servir es asistir al servicio divino. Queremos venir a la iglesia. Queremos ir a la iglesia. Pensaba, hermanos, seguramente en esta transmisión la reciben muchos hermanos y hermanas que se ven imposibilitados de acercarse a la iglesia. Pero cuán hermoso que el sentir que el corazón pueda estar allí en ese lugar donde nos supimos congregar o algunos nos congregamos habitualmente. Cuán hermoso que el corazón se dirige allí, a ese lugar. Como muchas veces decimos, nuestra propia casa, hermanos. Entonces, el primer punto para poder servir en este tiempo es acercarnos. Allí cuando podemos, cuando están dadas las condiciones. Vamos a la iglesia. Nos proponemos ir a la iglesia. Hace algún tiempo atrás escuchaba en algún servicio divino del apóstol mayor que a veces cometemos el error de adjudicar algunas cuestiones de lo que pasa hoy en la faz de la tierra a la sociedad. Y entonces, quizás podemos expresar o se puede escuchar a nuestro alrededor que la sociedad ha perdido algunos valores cristianos. Resulta ser que muchas veces los propios cristianos no vamos a la iglesia. Y entonces, esta palabra nos invita en este tiempo a poder ir a la iglesia, a ponernos en marcha, insisto, allí cuando se puede, cuando están dadas las condiciones. Y cuando no es así, como quizás, vuelvo a repetir, hoy es el caso de muchos que reciben esta transmisión, esta palabra, este servicio divino de palabra, qué hermoso que nuestro corazón pueda estar vinculado con el altar. Y entonces no podemos estar físicamente. Pero nuestro sentir está allí, está ocupando un lugar en la comunidad, porque queremos ser solo tuyos, solo del Señor. Porque queremos servir y reinar con Cristo en este tiempo. Para poder servir en este tiempo, hermanos, también traemos nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda material y aquellas ofrendas espirituales. Y pensaba en esto, hermanos, hay tantas expresiones de ofrenda. El apóstol de distrito en estos días ha agradecido también por toda la actividad, por toda la tarea, tantos hermanos y hermanas, tantas, tantas formas de ofrendar. Y es tan hermoso cuando podemos, entonces, dedicar ese tiempo para ofrendárselo a nuestro Padre Celestial. Y como hemos aprendido, hermanos, no para que nos dé, no es una negociación, voy a hacer, voy a ofrendar, voy a ofrendar, voy a separar de mis ingresos para que después Dios... No, no, no se trata de esto, voy a hacer, voy a ofrendar mis dones, mis tiempos, voy a ofrendar parte de mis ingresos, como he sido enseñado, como una señal de agradecimiento a Dios. Porque quiero servir a Dios. Voy a servir a Dios colocándome a disposición de quien está a mi lado, sirviendo a quien está a mi lado. El ejemplo del Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos fue muy claro. Él dijo que eso teníamos que imitar. Cuán hermoso cuando en una comunidad también podemos tomar este ejemplo y entonces nos servimos mutuamente. Y la necesidad de mi hermano pasa a ser mi necesidad. Y entonces ruego por esa situación, acompaño esa situación. Cuando se puede, de forma práctica y concisa, hermanos, y se puede hacer algo, lo intento hacer de todo corazón. Cuando no se puede, porque hay situaciones en las que quizás no podemos hacer algo práctico, pero sí podemos orar. Cuán hermoso cuando servimos en este tiempo a Cristo, sirviendo al que Cristo pone a nuestro lado. Ese es el prójimo. Cuán hermoso, hermanos, cuando podemos en ese servir, en este tiempo, confesar a Cristo. Anunciar, hemos dicho que nuestra función como sacerdocio real en el milenio de paz será anunciar el Evangelio a todos los seres humanos para que puedan conocer a Jesucristo. Cuán hermoso si en este tiempo previo, mis amados hermanos, también podemos anunciar el Evangelio, confesar el Evangelio. Y en esa confesión podemos demostrar aquello que Dios hace con nosotros, el amor que nuestro Padre Celestial tiene con nosotros. Y entonces, hermanos, uno puede pensar, y leía esta palabra del apóstol Pablo a los colosenses, nos vestimos como escogidos de Dios, santos y amados. Es tan hermoso, hermanos, cuando lo podemos vivir de esa forma. Y entonces podemos demostrar, pero no demostramos para que alguien nos vea y nos felicite. Si no, lo vivimos por amor, lo hacemos por amor, servimos por amor, no para que otros nos vean y nos aplaudan. No, no, lo hacemos porque amamos, y ese amor, hermanos, sobra. Y como sobra, hermanos, ¿qué hace? Muestra a lo que está alrededor, a quienes están alrededor. Y es el amor de Dios el que mostramos. Y entonces cumplimos esta palabra, como mencioné, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego lo siguen leyendo en casa, hermanos. Colosenses, el capítulo 3, versículo 12 y siguientes. Recordé una y otra vez un ejemplo que hemos oído, creo que en reiteradas oportunidades desde el altar en estos últimos años. Esas dos hermanas adultas mayores, que tenían muchos años dentro de la iglesia, y entonces una le hacía la mención o el comentario a la otra, pensar que hace tantos años, no sé, no recuerdo si eran 50 o 60 años, que somos nuevo apostólicas. Y la otra la miró y le dijo, sí, me pregunto si se notará, se notará que servimos a Cristo, hermanos. Tenemos que ponernos en marcha. La parábola del buen samaritano termina con una mención contundente del Señor, porque le dice a este que le está preguntando quién era el prójimo y a quien le enseña y le transmite la parábola, termina esa expresión diciéndole, ve y haz tú lo mismo. Se trata, mis amados hermanos, de ponernos en movimiento. Esta palabra, este lema de este año, de servir, hemos dicho, coloque una mirada del futuro, pero en este presente, para que nos pongamos en marcha. Y, mis amados hermanos, cuando nos ponemos en marcha y servimos al Señor, Él se ocupa de nuestra vida. Y entonces ordena nuestra vida. Cuando dejamos que el Señor gobierne nuestro corazón, Él gobierna nuestra vida. Y cuando gobierna nuestra vida, hermanos, nuestra vida está ordenada. Y entonces, en el inicio mencionamos, quizás hay situaciones, quizás hay necesidades, hay preocupaciones, pero confiamos, porque el Señor nos enseña a confiar. En nuestra vida también hay errores, pero en nuestra vida está la gracia del Señor, que nos permite levantarnos y volver al altar una y otra vez. Y esto nos enseña al Señor, cuando vive en nuestro corazón, cuando Él reina en nuestro corazón. Se trata de darle lugar, hermanos. Estos días compartía en una comunidad un ejemplo que leía en una de nuestras publicaciones. Un apóstol de distrito fue entrevistado en su última visita aquí a la Argentina, en la Asamblea de Apóstoles de Distrito. Y a él le preguntaron sobre algún suceso, algún acontecimiento, que había marcado su corazón en alguna de las visitas que había hecho a nuestro país. Y entonces este apóstol de distrito, el apóstol de distrito Demner, mencionó que en una oportunidad él estuvo en Catonas, visitando también ese predio, y allí se había formado un coro de hermanos adultos mayores. Y uno de los himnos era interpretado por una solista. Y entonces, en el momento que tenía que comenzar a entonar, se le notaba un poco nerviosa. Pero en ese instante, él menciona allí en su informe, el maestro la llamó. Y se pusieron a un metro de distancia. Solo un metro. Y el apóstol dijo, era el maestro y nuestra hermana. Y allí empezó a cantar. Y entonces dijo, esa imagen para mí fue la del Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. A esa distancia. A un metro. Para que podamos salir de todo eso que nos rodea. Para que podamos dejar que sea él, entonces, aquel que gobierne en nuestro corazón, que ocupe el centro, que reine en nuestro corazón. Y de esa forma nuestra vida pueda estar ordenada. Y en esa vida ordenada, hermanos, seguiremos sirviendo. Seguiremos colaborando. Porque amamos. Y entonces miraremos a ese futuro y pensaremos en ese reino. Y allí serviremos. Y estaremos felices por la gracia y por la salvación. Miramos un paso previo y miraremos el milenio de paz. Algo que nuestra fe cristiana, como cristianos nuevo apostólicos, nos dice que falta poco. Que el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Allí serviremos. Llevaremos el Evangelio a todos. Mostraremos el amor y la misericordia de Dios. Y en este tiempo serviremos. Aquel que Dios coloca a nuestro lado. Ayudaremos. Aquel que Dios coloca a nuestro lado. Serviremos a Cristo. Y podremos hablar del amor que Dios tiene para con cada uno. Para que muchos puedan conocer a ese Dios lleno de amor. Amén.